muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo la crítica de la bella y la bestia el nuevo live action de disney como siempre sin spoilers así que voy a dar paso ya a la crítica comenzamos es decir que el clásico animado de la bella y la bestia no es de mis clásicos favoritos de disney es cierto que me parece una gran película y me gusta mucho pero no es de mis favoritos siempre suelo contar un poco de qué va la trama de la película que he visto pero en este caso creo que no hace falta porque ya todos lo sabemos y es que esta película es prácticamente un calco de la película de dibujos animados con algún añadido nuevo que personalmente me ha gustado así que sin hacer ningún spoiler voy a hablar un poco de esos añadidos por ejemplo algo de lo que las webs ya hablaron es que en este caso bella aparte de leer muchísimo es inventora como su padre me hubiese gustado que hubiesen profundizado un poco más en eso porque tocar un poco por encima el tema y lo dejan estar se nota que la película tiene que contar la historia que tiene que contar que es la que vimos en el clásico entonces los pequeños añadidos son esos pequeños añadidos que se quedan al final en nada y que no se desarrollan lo suficiente y creo que podría haber estado bien que durante toda la película bella hubiese usado el ingenio que tiene y esas dotes de invención para crear diferentes cosas no pero en este caso es un pequeño añadido que hace un poco más independiente a bella pero como digo creo que se debería haber profundizado un poco más en ello también me gusta el hecho de que el padre de bella tiene algo más de protagonismo en esta película además de la hechicera que también tiene más protagonismo en esta película bueno eso creo que son puntos añadidos bastante a favor la trama ya sabéis cuál es se desarrolla bastante bien no aburre en ningún momento se hace bastante entretenida pero aquí vamos a hablar un poco más de lo que son los temas musicales en este caso si escucháis algún petardo de fondo es que son las fiestas de la magdalena acaban de empezar las fiestas está toda la gente tirando petardos como locos en cuanto a los números musicales tengo que hablar que me han gustado todos mucho pero voy a decir los que me han gustado y el que más me ha decepcionado en este caso el número musical que más me ha gustado es el de lumière con que festín creo que visualmente es el mejor de todos es verdad que ya en la película original de dibujos animados era un numerazo espectacular y en este lo han recreado bastante bien y creo que para mí es de los mejores de toda la película el segundo número musical que más me gustó fue el de gastón y le fo creo que es un número musical que está bastante bien y además es uno de los pocos números musicales en los que tenemos un reparto completo de actores sin cgi lo cual eso es bastante importante luego hablaré de esta pareja cuando hable de los personajes y quizás el número que más me ha decepcionado un poco es el número tan esperado del baile entre bella y bestia el de la original me parece bastante más chulo bastante más bonito por así decirlo y este creo que le falta como color como que le falta espectacularidad al baile no sé si es por la canción que es una nueva versión de la anterior no sé si es porque lo vi muy apagado en cuanto al color la escena no sé pero fue el único número musical que me decepcionó la verdad ahora sí paso a los personajes y la verdad es que es complicado valorar unos personajes que son enteramente por cgi y que no los he podido ver en versión original por lo tanto las voces tampoco son de los actores que interpretan a esos personajes así que a los personajes de carne y hueso los personajes reales así que en este caso sólo puedo hablar de cuatro bella el padre de bella lefu y gastón son los personajes más protagónicos que tiene la película de carne y hueso es cierto que a bestia se le notan detalles de dan stevens lo cual eso es un punto pero igualmente su voz no está su voz original no está por lo tanto no puedo valorar muy bien porque en este tipo de películas y sobre todo si es musical hubiese agradecido hubiese sido en inglés con subtítulos si hace falta o lo que sea por lo menos mantener la actuación vocal del actor que interpreta ese personaje no para ver una actuación más completa en este caso disney ha decidido traducir también en las canciones y doblarlas así que bueno es lo que es lo que hay no de estos personajes que he dicho de estos cuatro personajes en carne y hueso me quedo sin duda con la dupla gastón y lefu porque porque son un dúo bastante cómico y la verdad es que los dos se congenian y se compenetran muy bien sobre todo por el cambio que ha recibido lefu que ya todos lo sabéis es un cambio bastante chulo tenemos a gastón obsesionado con bella y que quiere casarse con ella a toda costa y luego está lefu que quiere estar con gastón y se lo intenta decir le lanza muchas indirectas y demás y la actuación de josh gatt creo que es muy buena y sin duda uno de los mejores personajes de esta película hay que hablar de bella como no y es verdad que en mawatson defiende muy bien a este personaje yo cuando vi por primera vez el cast y vi los trailers y demás en más no me pegaba para ser bella consideraba que había actrices mejores para este papel vista la película creo que la defiende muy bien es cierto que en algunos momentos es algo plana pero creo que hace una muy buena bella así que no voy a poner pegas a emma creo que la verdad es que ha hecho un buen trabajo en cuanto a los personajes animados en cgi poca destacar están muy bien pulidos la verdad bestia bella en los trailers que me cantaba un poco pero luego la película no ha sido así así que supongo que los trailers no sería la versión final y la verdad es que los personajes están muy bien hay que decir en cuanto al doblaje que me ha resultado extraño sobre todo en el tema de ding dong megel angel jener fue lumiere en la película de animación sin embargo en esta película es ding dong y todos sabéis que ding dong en la película de animación tenía la voz un poco más de pito y en este caso la tiene más grave pero no sé no canta no no la verdad es que no le queda nada mal a ding dong y más por el personaje que interpreta que es gruñón el que no le deja hacer nada a lumiere así que está bastante bien en cuanto a la voz de lumiere es la típica de igualma gregor así que hay que darle un punto porque más o menos el que ya una esa voz con la de igualma gregor se puede hacer un poco una idea no aún así no es lo mismo y otra cosa que me gustaría destacar y es que no me gusta el hecho de que para las canciones hayan cambiado a los actores de doblaje no algunos tienen mucha capacidad vocal para cantar como es el caso de miguel angel jener y también ha sido cambiado por cierto su hija michelle jener interpreta a bella en el doblaje pero las canciones es belli basarte y la verdad es que bastante bien la banda sonora está muy bien durante toda la película pero me quedo con las canciones originales las nuevas están bien y están bien introducidas pero no sé yo me quedo con las originales sobre todo que festín el mítico tema de la vía de la bestia desde gastón o incluso la que abre la película además alan menken creo que hace un muy buen trabajo así que ninguna queja poco más y comentar es una película muy entretenida para ver en familia con los más pequeños de la casa en pareja si la tienes no se hace larga ningún momento tiene puntos bastante divertidos y bueno como digo es un calco a la película original con algunos cambios introducidos algunas tramas que se han alargado un poquito más visualmente es cierto que es espectacular aporta algo es necesario bueno aportar aporta un poquito más en la historia de bella eso es cierto pero necesario no es como no es necesario ningún live action pero bueno mientras los hagan así de bien y los hagan disfrutar que vengan los live actions que quieran además como digo al ser prácticamente una copia plano a plano de la original muy manco tenía que ser el director para no sacar una buena película así que ahí lo dejo mi nota estaría entre un 7 y medio y un 8 y hasta que llegamos hoy esta ha sido la crítica de la bella bestia 2017 como veis una película bastante entretenida sobre todo para ver en familia o con los más peques de la casa como siempre recuerdo que esta es una opinión personal no tiene por qué coincidir con la vuestra así que muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo de like comparte y suscríbete adiós